El próximo 29 de noviembre vamos a estar haciendo la reapertura después de 7 años de estar cerrado el Museo Provincial de Bellas Artes, conocido popularmente como el Museo Fader y sobre todo porque tiene que ver con el compromiso que se le dio en estos 4 años de gestión, un compromiso que asumió el Gobernador, recuerdo el día que vinimos en esta misma sala que estaba casi al borde del derrumbe y el Gobernador anunciaba justamente la inversión económica que se ha hecho con fondos provinciales para lograr esto, que estamos a unos días ya, un gran trabajo que se ha hecho, no solamente un gran trabajo encarado por el Gobierno de Mendoza donde participa fuertemente Infraestructura, la Secretaría de Cultura, sino también el trabajo que se ha hecho de restauración, que es histórico, no solamente para el Museo Fader sino para la provincia de Mendoza. La verdad que es un equipo importante que ha llevado adelante este trabajo que ya en un 90%, 95% está finalizado y que están trabajando sobre detalles muy importantes y la verdad es que a lo largo de este proceso de restauración se han descubierto cosas importantes que las chicas pueden comentar, responsables de restauración, pero también comentar que ha demandado la inversión de 105 millones, que son fondos del Estado provincial, que ha sido totalmente encarado por la provincia de Mendoza y que se hizo una consolidación desde los cimientos en la primera etapa, que se hizo un inventario de la colección del museo, más de 1.700 obras que tiene este museo y por supuesto lo que nosotros soñamos está muy cerca, que es esta fecha del 29 de noviembre, como decía recién el Gobernador, vamos a tener la reapertura con una muestra importante que es la misma colección que tiene la provincia de Mendoza, que es patrimonio de todos los mendocinos, que es la colección del Museo Fader. Los jardines van a estar recién sembrados para esa época, así que no van a poder ser visitados todavía, pero el resto de la casa, la verdad que es un encanto y yo quiero invitar a todos los mendocinos a que vengan, porque sin lugar a dudas, aquellos que lo visitaron, como decía el Gobernador en su adolescencia, hoy esta casa es otro museo. La gente va a tener que venir a conocerla porque se ha hecho un rescate patrimonial sumamente importante en cada una de las salas. ¡Gracias! 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 Gracias.